Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 vs el Samsung A6 2018 TAN PRONTO como tuve el Samsung A30 en mi mano causo una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción, de hecho creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastik nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior que son más prominentes como en su parte frontal que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 mm de grosor y un peso de 165 gramos El gran atractivo del Galaxy A6 es claramente su tamaño compacto, con una pantalla de 5.6 pulgadas y marcos reducidos a su alrededor. El A6 es solo un poco más grande que un iPhone 8, que además es muy cómodo de usar con una mano y guardar en un bolsillo. El diseño está hecho de metal, que es un cambio con respecto a los diseños de vidrio de moda que se están usando actualmente, lo cual hace que este A6 difiere de los demás dispositivos al ser más robusto y más resistente a roturas por un lado y no se ensuciará por completo con las manchas de las huellas dactilares por el otro. El cuerpo en sí todavía es delgado y elegante, lo cual es una buena ventaja. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones 149.9 x 70.8 x 7.7 mm de grosor y un peso de 162 gramos. BOTONERA En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado microUSB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta de sencilla, Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. El Samsung A6 posee en el lado derecho un botón de encendido apagado y en el lado izquierdo obtienes dos botones de volumen por separado. En la parte inferior podemos encontrar un puerto microUSB para carga, y sí, es realmente triste ver que un teléfono en 2018 todavía use este viejo estándar en lugar de un puerto USB tipo C. En este lado también contamos con el conector para auriculares de 3.5 mm. En la parte posterior hay una sola cámara que sobresale ligeramente con un escáner de huellas digitales debajo. Este lector de huellas digitales se encuentra al alcance de la mano debajo de la cámara, el cual funciona con mucha precisión, pero notamos un ligero retraso entre el momento en que se coloca el dedo y el momento en el que el dispositivo se desbloquea. No es un obstáculo de ninguna manera, pero vale la pena señalarlo. Este móvil también cuenta con el reconocimiento de rostros incorporado con una opción alternativa de desbloqueo seguro. El proceso de registro de su rostro es simple y fácil y el reconocimiento facial funciona bien durante el día, pero no tan bien por la noche. RAM Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4GB. Versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. Para este Samsung A6 vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3GB y la otra 4GB RAM En el Samsung A30 al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Samsung A6 vamos a tener al igual que en la parte de memoria RAM dos versiones distintas, en una manejará 32GB y en la otra 64GB que podrán ser ampliadas hasta las 256GB con memoria de expansión microSD. PROCESADOR El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos junto con 3 o 4GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia no están ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUF Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung que, sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. El Galaxy A6 cuenta con el procesador Samsung Exynos 78870. Este Exynos es un chip octa-core que corre a 1.6 GHz con 8 núcleos Cortex A53 y está basado en una tecnología de 14 nanómetros. Este es un procesador que sabe sacar el mejor provecho del terminal, por lo cual quedo bastante satisfecho con la forma en que funcionan las cosas. Este smartphone también maneja los juegos más fácilmente con una resolución más baja, por lo que es una interesante compensación entre la pixelización y el rendimiento. Siendo un dispositivo que se maneja mejor con juegos de poca demanda gráfica, pues con los más pesados y con mayor resolución se torna lento y presenta lag. PERSONALIZACION Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería, de hecho viene con una masiva de 4.000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15W, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. El Samsung Galaxy A6 tiene una batería de 3000 mAh, que es aproximadamente algo más bajo a la media por un teléfono de este tamaño. Llevamos a cabo unas pruebas de autonomía de esta batería, obteniendo 8 horas y 19 minutos, con un uso algo intenso del dispositivo, sin grandes requerimientos. En resumen, el teléfono nos ayuda a pasar un día completo, incluso con nuestro uso algo arduo, pero no se extenderá a los dos días y aún necesitarás conectarlo al cargador todas las noches. Vale la pena mencionar que el teléfono está hecho de metal, lo que automáticamente descarta la posibilidad con carga inalámbrica de cualquier tipo. PANTALLA La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías. Puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto de 19.5 a 9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. El Samsung A6 cuenta con unos marcos relativamente delgados. La mayor parte de la frontal del teléfono está ocupada por un panel Super AMOLED de 5.6 pulgadas. La tecnología de la pantalla Super AMOLED es más avanzada que las pantallas LCD utilizadas en otros teléfonos y produce unos colores más impactantes y reales, siendo una de las principales ventajas del Galaxy A6 frente a su competencia. Sin embargo, este dispositivo tiene un aspecto muy negativo y es que baja la resolución de pantalla llegando a los 720 x 1480 píxeles, por lo cual se puede ver una leve pero notable pixelización. Esto es definitivamente decepcionante y se logra observar cuando se lee texto en el navegador, pero también en los iconos de los menús. Algo adicional es que al probar su pantalla, que si bien también mostró imágenes llamativas y con una buena calidad, si se compara con su hermano mayor, el A6 Plus, deja mucho que desear. CAMARA Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial, aquí no tenemos ningún tipo de novedad. Es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El Galaxy A6 al ser un terminal compacto tiene una sola cámara trasera que no admite Live Focus. Nos encontraremos una cámara frontal de 16MP con una apertura focal f1.9 y flash LED para selfies nocturnas. El funcionamiento de esta cámara es realmente impresionante. Las selfies quedan con un aspecto limpio y nítido, mostrando incluso muchos detalles. Para su cámara trasera, contamos también con una cámara de 16MP con una apertura focal f1.7. Su funcionamiento es bueno, pero no tan bueno como esperábamos, debido a que, por ejemplo, la velocidad de autoenfoque es algo lenta y las imágenes se ven algo saturadas e incluso tienen un rango dinámico menor, ya que quema muy notablemente los reflejos y tiene menos detalle en las sombras, que son demasiado oscuras. La cantidad de detalle y nitidez es similar en condiciones de poca luz, aumenta el ruido y es aún más difícil obtener una imagen enfocada. PRECIO El costo de estos 2 espectaculares Precios Smartphones es el siguiente Para el Samsung A30 es de $680.000 pesos colombianos que equivalen a $3,914 pesos mexicanos que a su vez son $203 dólares que equivalen a 184 Euros Para el Samsung A6 2018 es de $550.000 pesos colombianos que equivalen a $3,142 pesos mexicanos que a su vez son $160 dólares que equivalen a $142 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. DIFERENCIAS El Samsung A30 le gana al Samsung A6 en Diseño, botonera, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte el Samsung A6 le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos. Únicamente en precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento Al comenzar este video pensaba que estaría un poco más reñido, pues a simple vista son terminales con características muy similares, pero al momento de poner a prueba es donde se hallan todas las diferencias y en donde logramos apreciar que el A30 es muy superior a este A6, pues cuenta con el mejor procesador, cámara e incluso pantalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones y activar las redes sociales, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto Amigos Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.